Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy Javier Iriondo, soy escritor, soy conferenciante, aunque a lo largo de la vida he hecho muchas cosas muy distintas. He sido deportista profesional en Estados Unidos me he formado en varias áreas, he trabajado y he emprendido en distintos sectores y también me he tenido que reventar en varias ocasiones. He conocido el éxito, también el fracaso a lo grande, el triunfo, la derrota, por momentos he sentido que tocaba al cielo que tenía todas las respuestas y también he pasado por algún infierno largo y duro. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo volver a levantarnos cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, sobre esos retos que nos ponen la vida en los momentos más inesperados, porque nos hablan mucho de cómo ser más felices y de la positividad y del éxito y de la fama, pero no hay ninguna clase ni nos enseñan qué ocurre cuando todo falla y te entran todas las dudas y todos los miedos. Y en definitiva, ese es el viaje de la vida. El viaje de la vida es una historia de aprendizaje, de evolución, de crecimientos, de retos, de sorpresas constantes. Y sobre todo la historia es quién eres hoy en día, pero sobre todo lo que más nos interesa es quién puedes llegar a ser, porque en ese margen está el potencial de cambio, de progreso y de evolución. Echa un vistazo por la sala, mira a las personas a tu alrededor, míralas, vas a poder ver que no hay nadie como tú. Cada uno aquí tiene su historia, sus momentos de éxito, de fracaso, de dramas, de dilemas, pero cuando rascamos un poquito en la superficie y vamos al fondo, ¿qué ocurre? Que todos y cada uno de nosotros estamos buscando lo mismo. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues todos buscamos cómo creer más en nosotros mismos, todos buscamos cómo tener más confianza, todos buscamos cómo arrancarnos las dudas, los miedos, la incertidumbre sobre el futuro que a veces sufrimos. Todos queremos tener una mayor fortaleza mental para enfrentarnos a los retos del destino que van apareciendo día a día. Al final, todos queremos sentirnos vistos, queremos sentir que importamos, queremos conectar con nosotros mismos y con los demás, queremos sentirnos comprendidos, porque la falta de comprensión es dura. Y todos buscamos satisfacer esas mismas necesidades. Pero resulta que en algún momento del camino nos hemos desviado en algún lugar. Y en vez de buscar ese mundo emocional, esa vida mejor, hemos entrado en la era de la persecución en la que parece que hay que estar siempre haciendo algo más. Y es triste porque cada vez más personas afirman eso mismo, afirman sentirse atrapadas por la propia vida. Mucha gente dice ¿tienes un trabajo o el trabajo te tiene a ti? Y es que la velocidad de la vida hace que vayamos cada vez a más y no nos deja el tiempo y el espacio para parar y reflexionar, para conectar con nosotros mismos. Nos hemos convertido en un hacer humano en vez de un ser humano y nos pasamos la vida haciendo. A veces para no tener que escuchar nuestros propios pensamientos, estar suficientemente ocupados, pero vivimos con la sensación de estar haciendo algo para llegar a otro lugar, supuestamente mejor, supuestamente más seguro, pero ese lugar no existe porque lo que es importante es el proceso. Entonces, de eso es lo que tenemos que realmente hablar y para eso estamos aquí. Y tenemos que parar. Parar, pero sin sentirnos culpables, porque parece que parar es un sacrilegio que me puedo quedar atrás. El mundo moderno, la sociedad actual, el miedo que existe y el estrés que existe es por esa sensación de que a lo mejor me quedo fuera de juego, de no tener tiempo para terminar el proyecto, para hacer ese trabajo y tengo que seguir exigiéndome más y acabamos agotados. Por eso necesitamos parar para reflexionar y poner en orden nuestra vida para darnos cuenta qué es importante. Y para eso estamos aquí, para compartir este rato de reflexiones y en todo el bufete de información que vamos a tener hoy, ojalá que algo de eso realmente te pueda servir, que puedas encontrar respuestas, porque entonces es cuando todo cambia y ves el mundo muy distinto. Hola, Javier, me llamo Mónica y quería preguntarte sobre la autenticidad. ¿Cómo podemos conectar con ella? Pues es una buena pregunta porque la autenticidad es uno de los problemas hoy en día que parece que está un poco en peligro de extinción. Ahora, ¿qué es la autenticidad? La autenticidad es cómo realmente somos, en el fondo, de verdad. Y la autenticidad es la forma en la cual conectamos con nosotros mismos y con los demás desde la verdad. Ser auténtico significa que es mostrarte tal cual, como eres. Cuando sientes que no tienes que pretender ser distinto ni aparentar ser otra cosa, cuando te quitas las máscaras y te das permiso para ser tú, para ser de verdad. Eso no es ser un lamento con patas, sino ser sincero, abierto. ¿Qué ocurre entonces? ¿Con quién conectas? Pues normalmente conectas con la persona que es la persona sincera, la persona auténtica, la persona vulnerable, la persona transparente, que te identificas con esa persona y es lo que genera la autenticidad, de verdad. Ahora, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Que la autenticidad cada vez está peor porque ahí fuera, la tecnología, ha cambiado las reglas de juego y ese aparatito que llevamos en el móvil ha cambiado los comportamientos de gran parte de la sociedad y nos empuja de alguna forma a mostrarnos de otra forma que creemos que vamos a impresionar y si impresiono voy a gustar más, pero generalmente provoca todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vas impresionando te vas comportando como quien no eres, vas comprando o creando un personaje y al final corremos el peligro de que el personaje de alguna forma destruya a la persona. Es algo de lo que nos está pasando. ¿Qué más está pasando con la autenticidad? Lo que nos pasa con la autenticidad es que es una necesidad fundamental, pero entra en choque con el sentido de pertenencia que también es importantísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos tenemos miedo a quedarnos fuera de juego, a quedarnos un poco invisibles, el miedo al rechazo, el miedo a qué dirán, con lo cual, por eso intentamos a veces aparentarse de algo importante porque creemos que va a gustar más y vamos viendo como cada vez más gente edita su vida y borramos esa negatividad para aparentar. ¿Por qué? Porque quiero que me vean, porque quiero ser visto. El problema es que las redes sociales y la tecnología han aumentado de forma masiva la necesidad y la sed de reconocimiento constante y como que la autoestima de mucha gente depende de esa visibilidad, pero entonces la felicidad está en manos de un algoritmo. Las redes se han convertido en los intermediarios de la felicidad que te pueden dar la visibilidad o te la cortan y te sientes invisible y pobre de mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos con ese miedo, entonces, por un lado, nos convertimos en ese personaje o muchas personas se convierten en ese personaje, pero al mismo tiempo viven con el miedo absoluto. ¿Y qué pasa si descubren la verdad? Porque no soy como aparento. En las clínicas de Celtica, en muchos lugares, empieza a pasar que llegan niños. Quiero parecerme a esta persona. Ya tapan el espejo de su baño porque se rechazan a sí mismos. Hay un autorrechazo porque yo quiero ser la persona del TikTok o de Instagram después de todos los retoques y cuando me veo de verdad es que no me gusto. Es una especie de autorrechazo y es realmente doloroso. Entonces, esa necesidad de autenticidad hay que recuperarla porque si no, ese personaje, como digo, termina devorándose a la persona. ¿Qué ocurre entonces? Que tú puedes engañar a todo el mundo, al resto del mundo, pero no a ti. Y cuando llegas a casa y te miras en el espejo estás diciendo ¿quién soy de verdad? Porque cuando me muestro de una manera y soy de otra se abre una grieta dentro de ti y hay una división entre el personaje y la persona que causa dolor y conflicto. Pero lo hacemos porque queremos pertenecer. Entonces, el personaje impresiona, pero no eres tú. A lo mejor puede ocurrir como dijo en su día Mark Twain, que dijo toda la vida quise ser alguien, ahora por fin soy alguien, pero esa persona no soy yo. Entonces, ¿cuál es el remedio? El único remedio contra la mentira es la valentía. La valentía de atreverte a ser tú. Y cada día hay un reto enorme en el que en cada momento tienes que decidir ¿voy a ser yo? ¿O voy a ponerme en la máscara de todo está bien? ¿Voy a ser auténtico? ¿O cómo voy a ser? Y es importantísimo porque cuando pierdas la autenticidad ¿qué ocurre? Que nos desconectamos, como digo, de nosotros mismos y es necesario esa conexión, es absolutamente fundamental. Una de las consecuencias de la falta de autenticidad viene porque nos estamos comparando constantemente, diríamos que la tecnología y las redes ha convertido nuestras mentes en máquinas de compararnos y esa comparación lleva a qué? A la falta de aceptación, a veces al autorrechazo y a no sentirnos suficientes. Antes, antiguamente, o no hace tanto, paseábamos, íbamos de tiendas, veíamos el escaparate y veíamos el producto. Ahora las personas se han convertido en el producto que se expone a sí mismo en el escaparate de las redes sociales y los va alejando, como digo, de nosotros mismos y de los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que es necesaria esa verdad ante uno mismo, ser fiel ante uno mismo, atreverte a ser tú. Hace falta el coraje de aprender a decir no y comenzar a ser de verdad para volver a conectar. ¿Por qué? Si te pones a pensar, todos venimos de tribus, el ser humano viene de tribus en donde la conexión era total, donde nadie tenía que impresionar, donde todos nos ayudábamos unos a otros, donde todo el mundo cuidaba a los hijos de unos de otros, no había éxito, fracaso, apariencia, sino que había ese sentimiento de pertenencia tan fundamental de ser parte de algo mucho más grande y la soledad significaba una amenaza y la muerte lo más posible. Y ahora cada vez más personas afirman sentirse más solas, más aisladas porque no se sienten suficientes y entonces nos encerramos para protegernos y tenemos que volver un poco a la esencia de la tribu. Es decir, antes la hoguera era el centro de reunión de las personas. A la noche nos reuníamos alrededor del fuego y ahí había charlas maravillosas. Allí el anciano, el abuelo o el chamán era quien contaba las historias de sus experiencias y se aprendía a través de las historias porque las historias contienen emociones y las emociones es lo que hace que recordemos realmente el conocimiento y las cosas. Y las salas eran muy distintas alrededor de la luz del fuego, bajo la luz de las estrellas en donde te sientes allí pequeñito al lado del gigantesco universo y hay esa conexión que es increíble y hay que recuperar esa sensación de comunidad que se va perdiendo. Pero hemos pasado de la conexión a la luz del fuego, bajo la luz de las estrellas, a la soledad de una habitación frente a la luz de una pantalla de cristal. Y eso lleva a la epidemia del ensimismamiento, a que cada vez nos vamos aislando, cada vez más, cada vez hay un menos sentido de comunidad, cada vez más, cada uno hace la guerra por su cuenta intentando sobrevivir en este mundo, en la presión económica, social, de todo, de tengo que ir a más y necesitamos volver. ¿Por qué? Porque hemos pasado, en algún momento nos hemos desviado del camino y hemos pasado de la necesaria conexión humana, del sentido de pertenencia a la búsqueda de reconocimiento, a la era del selfie. Yo, mírame constantemente, mírame a mí. ¿Qué ocurre? Que el mayor drama y el dolor del ser humano viene por su incapacidad de dejar de pensar en sí mismo y cuando salgas de ti y conectas con los demás es cuando te sientes mucho más seguro. Esa conexión con los demás genera seguridad psicológica, un sentimiento de pertenencia genera mayor sentido a la vida y cuando nos vamos aislando y cada vez vivimos más delante de esa pantalla de cristal tenemos un problema. Entonces, es necesario volver a conectar. ¿Volver a qué? Volver a tener conversaciones de verdad, auténticas, atrevernos a mirarnos a los ojos más y realmente preguntarnos, mirarnos ahí, ¿qué tal estás? ¿Pero qué tal estás de verdad? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ilusiones? Y realmente cuando conectamos es cuando nos atrevemos a ser sinceros. Ese momento que a lo mejor tenías miedo de tener esa conversación, pero de frente te sinceras y sientes que hay alguien que le ocurre lo mismo y pensabas que solo te pasaba a ti y eso, yo también te quiero. Y ese es un momento de unión, de comprensión que todos necesitamos para salir de la burbuja en la cual nos mete la tecnología, porque la tecnología nos aporta la conectividad, pero nos va metiendo en ese infierno de más de lo mismo que nos va aislando. Con lo cual, una de las partes importantes es salir, llamar, conectar, volver a buscar el amanecer, la sonrisa del niño, caminar por la playa descalzo, conectar con la naturaleza porque venimos de ahí. La tecnología, la ciudad, el asfalto, nos acelera de manera increíble y genera la sensación de no tengo tiempo para todo, no puedo más. Y necesitamos ese freno para conectar con nosotros mismos, conectar con la naturaleza y es entonces cuando las cosas comienzan a cambiar, cuando la calma te permite ver cosas que las prisas te impiden ver y cuando estás más en tranquilidad porque sientes que te comprenden y la comprensión es fundamental. Es uno de los grandes pasos a la hora de resolver los conflictos emocionales. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos incomprendidos? Que duele y duele y nos aislamos porque es que nadie sabe lo que está pasando dentro de mí. Si la gente supiese qué pensaría y pensamos que debería de ser más feliz porque mira qué feliz está el resto del mundo y nos juzgamos y nos criticamos y nos vamos aislando y es donde hay que salir. Pero cuando tienes esas conversaciones auténticas de verdad ¿qué ocurre? Que es cuando te comprendes y la comprensión es el alivio del corazón. La comprensión te aporta claridad. La comprensión reduce los conflictos. Necesitamos una dosis masiva de autenticidad, de vulnerabilidad, de atrevernos a hablar de verdad desde el fondo porque mientras sigamos intentando impresionar nos vamos alejando cada vez más. No conectas con la persona prepotente que todo el día mírame conectamos con la persona que es que ves que es de verdad y entonces aparecen los amigos, las personas de verdad y la conexión que aporta un mayor sentido a la vida. Hola Javier, mi nombre es Jesús y acabas de mencionar que actualmente estamos atravesando una epidemia de ensimismamiento. Me parece muy interesante y no sé si serías tan amable de profundizar un poquito sobre ello. Muchas gracias Jesús. Si hemos hablado de esa epidemia de alguna forma, de ensimismamiento ¿y de dónde viene esto? Pues viene del secuestro de la atención. Es decir, ahí fuera hay todo un montón de tecnología desarrollada, se han creado muchos mecanismos para captar nuestra atención. Ahí fuera hay una guerra y es la guerra por la atención. Esa guerra por la atención para manipular la opinión, para hacerte pensar una cosa u otra y donde crean ese infierno del más de lo mismo que crean una burbuja que eres incapaz de ver qué está pasando alrededor, crees que esa es la realidad de tu mundo y estás viendo un 2%. Y eso se ve reflejado en que cada vez estás con personas se cruzan y ni siquiera se ven porque están con la nariz metida en la pantalla de cristal. Hace muchos años, bueno, muchos años, creo que fue 2009, 2010, me ocurrió algo en Barcelona que fue muy interesante respecto a esto y me dejó muy tocado unos días. Recuerdo que iba hablando por teléfono en la calle Diagonal y de pronto vi que había una persona, un anciano, en mitad de la carretera en la línea que dividen los dos carriles, la línea divisoria y cuando, hablando con él, le veo a aquel hombre que los coches pasaban pitando como quítate del medio y todo el mundo pitaba y nadie paraba. Me quedé como no, no puede ser. Colgué el teléfono y dije, David, ahora te llamo. Salí corriendo, paré el tráfico, le cogí a aquel hombre y le dije, ¿necesito ayuda? Y temblando, dijo, sí, sí, sí. Estaba en la mitad de la carretera con los pies en la línea, con dos muletas, con una cartera que llevaba del cuello como si fuese un instrumento de tortura, estaba temblando. Cuando lo agarré estaba en pleno ataque de ansiedad y, ¿necesito ayuda? Sí. Entonces, aquí no pasa nadie, dije, pero nadie. Y entonces, había un taxi justo en una dirección prohibida enfrente en la calle del medio y le dije, ven. Y el taxista, que no, que por ahí no puedo, que es prohibido. Le dije, que vengas aquí. Pero me vio con tal intensidad que al final vino el taxi, cursó el taxi mitad de la carretera, abrí la puerta de atrás, le quité la cartera, cogí las mochilas, le metí dentro del taxi. Cuando le agarré las piernas para metérselas dentro del taxi, estaban frías, eran duras, de una artrosis increíble. Y entramos dentro y le pregunté al hombre, ¿a dónde vas? Y él dijo una dirección. Y entonces, nos fuimos de camino y el hombre por fin, poco a poco, empezó a respirar. No entendía nada, pero empezó a dar las gracias, aliviado. Y llegamos a su sitio. Cuando llegamos a su casa, le dije al taxista, espérame aquí, voy a acompañarle, pero yo ahora vuelvo. Y le acompañé, subí las escaleras con él, abrimos la puerta, dejamos las cosas y en aquel momento y en aquel momento se dio la vuelta el hombre. Me miró y me dio un abrazo y se puso a llorar, pero de manera increíble, como un niño como sus ochenta y tantos años. Yo me quedé tres días realmente descolocado, pensando, digo, ¿dónde estaba el resto del mundo cuando aquel hombre estaba a mitad de la carretera y los coches pasaban y pitaban para quítate del medio? Porque yo no llegué y él primero llevaba un rato y la gente caminaba por la acera con la nariz pegada en su móvil, en ese secuestro de la atención, en esa epidemia de ensimilamiento donde cada uno va pensando yo, mi futuro, mis problemas y qué ocurrirá y nadie era capaz de verle. Y tenemos que levantar la cabeza, salir de nosotros mismos, porque entonces la vida te dará infinidad de oportunidades de marcar la diferencia siempre y vas a poder encontrar momentos de bondad que te llevan a la plenitud, a que la vida tenga más sentido, a sentirte más útil. Y cuando estamos ahí en ese mundo de yo, yo y luego ya después yo, solo lleva a la desconexión y al sufrimiento. Tenemos que parar. Pero esto que digo quiero que lo sintáis, porque a veces sin darnos cuenta qué ocurre, estamos tan secuestrados por la tecnología y por los móviles y por todo que a veces nos pasa por delante un buen amigo, un compañero en el trabajo y pasa y a lo mejor es el día que necesito una palabra de ánimo y ni siquiera la has visto. O has pasado como si fuese invisible y sin darnos cuenta dejamos cicatrices y sin darnos cuenta marcamos la indiferencia en vez de la indiferencia. Así que os voy a pedir una cosa porque quiero que sintáis algo, ¿de acuerdo? Os voy a pedir a todos que os pongáis un momento de pie. A todos. Porque quiero que sintáis algo, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a pedir que seáis actores por un momento y que actuéis. Sé que esto primero os va a costar, pero quiero que sintáis dos energías totalmente opuestas, ¿vale? Ahora quiero que os saludéis todos cuando os digáis que saludéis a cuatro o cinco personas, pero estas son las reglas. Regla número uno, cuando saludes a alguien no vale sonreír. La siguiente vez que cuando saludes a alguien no vale mirar a esa persona. Le tienes que dar la mano con toda la flacidez, con toda la indiferencia, como que esa persona no importa, mirando para otro lado y vas buscando a otra persona que a lo mejor sea más importante tal vez, pero no va a aparecer. Así que saludas a cuatro o cinco personas con esa energía, con esa sensación de indiferencia. A ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. Saluda así, a cuatro o cinco personas, sin mirar, sin sonreír, sin mirarse. ¿Qué tal la energía? ¿Te gusta? No. Es la sensación de invisibilidad, de rechazo que parece que no importa. Esa es la energía que a veces transmitimos cuando no estamos atentos. Pero siempre puedes estar mucho más atento y marcar la diferencia y dejar huella en vez de cicatriz. Así que ahora imagínate, vas a saludar a las mismas personas y tú verás cómo, yo no te voy a decir cómo, pero imagínate que te encuentras con una persona que hacía 20 años que no veías, de una calidad humana entrañable, de una persona pero maravillosa, increíble, auténtica, de verdad, que hacía tanto que no veías y pensabas que no ibas a ver. O una persona de esa calidad humana espectacular que te despides de ella porque no sabes si lo volverás a ver. ¿cómo saludarías a esa persona? Tú mismo. ¿qué tal ahora? Nada que ver. Nada que ver. Cada persona, cada ser humano, tú y yo, todos tenemos la capacidad de cambiar esa energía. Cada uno somos una influencia, somos una esponja que recibimos energía pero también transmitimos energía y tenemos que cuidar esa energía y cuando das, lo que das es lo que recibes. Así que tenemos que estar eso mucho más atentos porque siempre tenemos oportunidades para marcar la diferencia y dejar huella y eso te lleva a una vida con más sentido y más plena. Javier, a veces la vida nos golpea de manera muy fuerte y no sabemos qué hacer en ese momento cuando esas situaciones tan complicadas. ¿Qué consejos nos darías cuando sentimos dentro de nosotros ese caos, ese derrumbe? Pues gran pregunta. Creo que tendría que ser una lección en clase. Cuando llega el fracaso ¿qué debes hacer? Y cuando todo falla, en esos momentos que todo colapsa, que cuando algo podría ir mal decimos va mal siempre, ¿qué ocurre? Que por encima de lo que podemos perder hay algo mucho más peligroso que las cosas que podemos perder o la situación que podemos perder y es perdernos a nosotros mismos y es la pérdida de identidad porque ahí fuera como que tres mitos no escritos de que soy lo que tengo, soy lo que hago y soy lo que los demás piensan de mí. Entonces, si pierdo el trabajo, pierdo lo que tengo, pierdo el negocio, ¿quién soy? Nadie. Esa es la gran mentira porque no eres un tener humano, eres un ser humano. Pero hay esa posible degradación de la sensación de valor interior y eso es lo que realmente tenemos que conquistar de verdad. Todos pasamos por ese momento en el que todo se derrumba, en el que te conviertes en el peor enemigo, en el que dudas de ti. Yo tengo dos momentos en mi vida en el que he pasado por el auténtico infierno de tener que volver a levantarse en donde eres un mar de dudas. ¿Y cómo consigo que mi mente vuelva a ser un amigo en vez de un enemigo? Para mí hay un proceso, una serie de pasos importantes que uno tiene que pasar cuando eso ocurre. Ocho pasos, que es un proceso por el que uno tiene que pasar, que mucha gente busca, dame el titular, dime cómo rápido, que tengo prisa. Pero la vida es un poquito más complicada que todo eso y necesitamos parar para comprender. Y el primer punto para mí cuando todo falla, ¿cuál es? Es la aceptación. Aceptación no significa bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más da? ¿Me aguanto? Resignación. La aceptación requiere de valentía y es acepto lo que ha ocurrido, pero acepto para poder cambiar porque mientras no acepto la situación, vivo en el victimismo renegando porque esto me ha pasado a mí, porque hay injusticia, mira el mundo, todo me pasa a mí y no hay manera de poder cambiar. Uno entra en un victimismo que te debilita, con lo cual primero es acepto. Y es esa sensación de acepto pero para poder cambiar, para poder aprender y empiezo a preguntar poco a poco qué podía haber hecho a distinto. El siguiente paso ¿cuál es? Pues es el perdón. A veces, ¿qué ocurre? Que nos fustigamos cuando todo falla y no sirve la culpa, no sirve fustigarte, no te hace ningún bien ni a ti ni a nadie. Y normalmente siempre hacemos las cosas de la mejor manera que podemos y sabemos, pero a veces no es suficiente. Pero esa sensación a veces que por cultura o por lo que sea me fustigo más todavía, no sirve. Es el momento que uno tiene que perdonarse porque el perdón es el alivio para el corazón, el perdón para dejar de sufrir hacia otro, hacia uno mismo. Si no perdonas, ¿qué ocurre? Que mantienes los problemas o el rencor del pasado, el pasado sigue apareciendo en el presente porque siga guardando algo negativo con lo cual es perdonar absolutamente para pasar página y poder mirar al frente. El siguiente paso ¿cuál es? La responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Bueno, una palabra en extinción que la gente la utiliza para pedírsela a los demás también, un poco así, pero la responsabilidad significa la capacidad que tiene una persona para responder con habilidad a los retos y a los desafíos de la vida. La responsabilidad es la madurez. Asumo la responsabilidad, llevo la cruz, cojo la mochila, depende de mí. Cuando dices soy responsable es cuando dices depende de mí y entonces vuelves a recuperar la sensación de que están tus manos, de que ahora puedes hacer algo. es cuando te enfocas en lo que sí puedes hacer y en lo que no puedes hacer y esa responsabilidad es absolutamente fundamental porque te aporta un montón de confianza, de integridad, de honor, de nobleza que es hacer el bien por naturaleza. Paso página, dejo atrás el pasado, aprendo de la lección, pero asumo esa sensación de responsabilidad, de cargo y eso te hace sentir pero como digo mucho mejor y más fuerte y mucho menos diríamos volátil a las circunstancias del momento. ¿El tercer paso cuál es? ¿Cuál es la interpretación de la historia? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El peligro en esos momentos cuando todo falla son las preguntas que nos hacemos y digo ¿pero por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Qué injusticia es esta? Entonces mucho tiene que ver no con lo que ocurre sino con cómo interpretas con lo que ocurre. El trauma de alguna forma no es lo que te pasa sino lo que pasa dentro de ti por eso que ha pasado y es cuando podemos cambiar absolutamente la interpretación y el significado y transformar cualquier problema en una lección. No todo tiene algo positivo no pero todo sí que esconde alguna lección de la cual podemos digamos aprender y esa interpretación de los hechos es lo que marca la diferencia de que vayamos a la responsabilidad al camino de salida de un nuevo inicio o que nos quedemos anclados en esa culpabilidad. ¿El siguiente paso cuál es? Una reconstrucción de la identidad porque a veces nuestra identidad como que se deteriora que hay una pérdida de valía la identidad en el sentido de cómo tú te ves a ti mismo cómo uno se ve a sí mismo es lo más poderoso que puede haber porque la identidad es como tu pasaporte en la vida cómo tú te ves me siento capaz o no me siento digno como una persona digna o no entonces esa identidad no tiene que ver con cómo te perciben los demás sino cómo te percibes tú a ti mismo qué es lo que uno tiene que hacer diseñar su propia filosofía ¿en qué consiste en esto? En que tú pongas en orden cuáles son los valores principales más importantes en tu vida qué es lo que tú eres qué es lo que tú defiendes y puede que sea el honor la dignidad la seguridad el respeto y cuando defines esos valores tienes un pilar infinitamente más importante y más fuerte que es mucho más sólido esa identidad es algo interno que no depende ni va a variar tanto con los resultados ni cuando lo tengas todo ni cuando lo pierdas todo es cuando dices esto es lo que soy independientemente de circunstancias y de resultados y el siguiente punto es crear una nueva visión de futuro porque cuando todo falla necesitamos recuperar la esperanza necesitamos creer en algo cuando no creemos en el futuro o dudas o no tienes algo digno que perseguir entonces no tenemos fuerza en el presente y es esos momentos en los que necesitamos encontrar algo que nos ayude a levantarnos algo que que justifique de alguna forma el sacrificio y la esperanza es lo que te da la fuerza en el presente y necesitamos crear una visión de cómo puede ser nuestro futuro aquí es donde tenemos que desarrollar esa visión del potencial futuro yo de la clase de persona que podemos ser y lo que podemos llegar a conseguir cuando tienes algo digno que perseguir ¿qué ocurre? que aparecen las emociones positivas aparece la dopamina y entonces te pones en marcha y tienes más esperanza porque tienes ese futuro más digno que nos empuja un montón y es la forma o la necesidad de encontrar un porqué mucho más profundo cuando tienes ese porqué es cuando tienes la energía y en la vida cada uno tiene que encontrar esos porqués esa razón de decir cuando todo falle ¿por qué te vas a levantar? ¿por quién te vas a sacrificar? ¿qué es lo que va a justificar el esfuerzo el sacrificio o el sufrimiento que a veces uno tiene que pasar por ahí esa necesaria luz que aporta fuerza y energía para salir a veces del agujero en el cual nos metemos el siguiente punto ¿cuál es? la decisión cuando ya estás ahí tienes que tomar una decisión una decisión pero es una decisión que no es un me gustaría no es una decisión de voy a intentarlo voy a ver qué pasa digo no es una decisión que nace de lo más profundo del corazón una decisión que te conmueve lo que cambia es la fuerza de la emoción que nace del corazón y te lo digo ¿por qué? porque yo me he visto en esa situación yo me he visto en el momento de perderlo todo en el momento que después de un año y medio en una huelga que acabó en el récord Guinness en Estados Unidos la huelga más larga de la historia del deporte donde acabé en la ruina sin nada sin esperanza convertido en una pilotrafa humana y recuerdo el momento de caer de rodillas de llorar de llorar de impotencia ¿por qué? porque el problema no es el problema el problema es cuando crees que no eres capaz de levantarte cuando crees que no vas a ser capaz de salir de ahí y en todo este puede la impotencia porque dices quiero creer que puedo pero no me lo creo y en ese momento no vale el cómo no vale la respuesta rápida ni la lógica la lógica hace que entiendas las cosas pero es la fuerza de la emoción que sale del corazón la que hace que tú cambies una historia y una vida de forma inexplicable y fue ese día decisión viene de la palabra incisión cortar separarse de cortar separarse de entonces separarse de algo pero el cerebro interpreta que una decisión que es un riesgo una amenaza mejor no tomo la decisión así no me equivoco pero la única forma de avanzar en la vida la única forma de cambiar es asumir la responsabilidad y tomar una decisión lo difícil es tomar la decisión es porque nos da miedo puede ser una equivocación nuestro cerebro quiere que no tomemos ninguna decisión porque quiere protegernos pero hasta que no hay una decisión así esto depende de mí entonces la gente te mira a los ojos y dice wow ¿qué ha pasado? ¿qué has tomado? decisiones y es cuando marcas una decisión después que quema los barcos que dicen no hay vuelta atrás quiero ver y voy a ver de qué estoy hecho y le voy a dar absolutamente todo y esa decisión visceral que sale de lo más dentro es importante y a partir de ahí ¿cuál es el punto 8? el eterno aprendiz entender que gran parte de la calidad de tu vida va a depender de cuánto sigues aprendiendo creciendo y evolucionando el cerebro constantemente sigue cambiando no deja de cambiar y depende de ti que sea de forma positiva es decir cuando vas aprendiendo y evolucionando encuentras calidad yo sé que los momentos más duros de mi vida algunos de ellos han sido provocados porque pensé que ya había llegado ya está he triunfado y dejé de aprender dejé de evolucionar ¿qué ocurre? que el mundo sigue evolucionando y cuando tú lo sigues aprendiendo ¿qué ocurre? que algo empieza a morir dentro de ti te vas quedando atrás te vas quedando obsoleto aparece una sensación de vacío porque el potencial no desarrollado provoca dolor y frustración porque en el fondo sabes que no estoy dando todo lo que tengo dentro que puedo ser más y es cuando vas creciendo que entras en la primavera de la vida cuando sientes que hay una expansión que hay una evolución cuando aprendes algo se rompe en sentido positivo es como por ejemplo ¿a quién le ha ocurrido que metes unas cervezas en el congelador o una botellita de vino y se te olvida? y vas al día siguiente y si eran unas latas de cerveza está todo el congelador todo de espuma amarilla pegajosa me han dicho me han dicho o si es una botella de vino o ha salido el corcho o raja ¿qué ha ocurrido? que había un contenido había un continente pero el interior se ha expandido se ha expandido y esa expansión que ha habido desde el interior ha roto los límites que tenía y el ser humano es igual cuando vas aprendiendo y evolucionando pum rompes los límites de lo que tú creías que eras capaz y todos tenemos un potencial mucho mayor y es entonces que entras en la primavera de la vida cuando todo florece primero eres más feliz estás en una sensación de más control te sientes mejor más positivo de pronto empiezas a entender cosas que no entendías y es ¡guau! por eso es tan importante seguir aprendiendo y evolucionando ser ese eterno aprendiz y son esos ocho pasos y a mí me ha ocurrido que lo tenía que tomar todo eso dos veces porque no me hundí una la segunda fue con todas mis locuras de Brasil y fue el mismo proceso tuve que perdonar de forma increíble porque fue alguien que llevó nos llevó un montón de personas al caos pero si no perdonas no funciona sumir la responsabilidad comenzar a aprender otra vez reconstruir no soy lo que he perdido valgo lo mismo ni un miligramo la gente puede verte distinto pero en el interior es una sensación de respeto de dignidad de honor nada ni ninguna circunstancia me va a cambiar porque tú eres más grande que cualquier cosa que te pueda pasar o que te pueden hacer hola Javier soy Asier yo te quería preguntar sobre el miedo hoy en día tenemos mucho miedo a la hora de tomar decisiones en el día a día muchos cambios tú qué consejo nos darías en relación al miedo pues te diría que somos prisioneros de aquello a lo que no nos enfrentamos somos prisioneros de las decisiones que no tomamos y de aquello de lo que huimos entonces cada vez que aparece el miedo el miedo normalmente siempre es la razón para pasar a la acción y el miedo es algo que tenemos que entender hay que entender la biología del miedo cómo funciona porque hay que separar los miedos de los peligros nuestras modernas y tecnológicas vidas siguen dominadas por nuestros primitivos miedos y nos comportamos como antiguamente pero qué ocurre con los miedos que la confianza de una persona y la autoestima de una persona se expande de forma directamente proporcional a los miedos a los que nos enfrentamos y cuando evitamos los miedos qué ocurre que perdemos la confianza que huimos y el miedo es una mentira que nos cuenta el cerebro el miedo es el mayor contador de historias de terror que existe y entonces el miedo a veces cuando tienes que tomar una decisión o hacer algo te empieza a asustar porque el miedo su función es protegerte para que no te hagas daño cuál es el daño que es el miedo al fracaso el miedo a qué dirán pero hay que entender que todos tenemos miedos es decir el valiente y el cobarde el cobarde y el héroe todos tienen los mismos miedos igual y igual pero qué ocurrió yo creo que el héroe tiene más miedos que el cobarde porque llegó un día en el que de pronto se hartó de tener miedo se hartó de huir se perdió un montón de oportunidades y digo se acabó quiero dejar de huir de la vida y quiero verte que estoy hecho y ese día se convirtió un poco en héroe a veces decimos no puedo pero no puedo son las dos peores palabras y se inventó el miedo en muchas ocasiones son mentiras y no es que no podamos la traducción a veces de un no puedo es más bien un no quiero es lo que no quiero no quiero enfrentarme a eso que temo porque no tengo la garantía de que va a salir bien cada vez que tú te pongas un reto una meta un sueño cada vez que tengas un proyecto una ilusión y quieres hacer algo va a haber una guerra dentro de ti entre el valiente y el cobarde esa voceceta que te quiere proteger para que no fracases para que no hagas nada para que no te hagas daño y la voz de la aspiración humana que está dentro de ti pero quiero mejorar quiero verte que estoy hecho y ahí ese parte ese choque siempre va a estar ahí por eso cada vez que aparezca el miedo siempre acabas de encontrar la razón para pasar la acción el miedo es como ese semáforo en rojo pero al final ¿qué ocurre? si no te enfrentas a ello te quedas paralizado y entonces te metes en la cárcel hay una cárcel invisible en la que hay millones de personas es una cárcel sin muros sin barrotes ni puerta ni techos y es la cárcel del miedo y tú eres el carcelero pero cuando te enfrentas a eso que temes que descubres que ese miedo es como un arco iris desaparece porque cuántas veces nos ocurre que has querido hacer algo quieres hacer algo pero lo pospones para otro momento para esa decisión y estás dos meses y de pronto tomas la decisión y te enfrentas al miedo y dices madre mía y por eso he estado sufriendo dos meses porque nuestro cerebro se llega a imaginar cosas a veces terribles que nos hacen sentir que son la realidad cuando son simplemente pensamientos por eso el miedo siempre es la razón para pasar la acción no conquista los miedos sino te conquistas a ti mismo para hacerte más fuerte que los miedos porque a veces hay momentos en la vida en que te enfrentas a batallas más grandes que tú y es cuando tienes que convertirte en alguien más grande que tu propia batalla y al final ver el miedo como la motivación para pasar la acción y decir no me va a volver a frenar y es entonces que tu autoestima tu confianza crece de forma espectacular Hola Javier mi nombre es Rosario muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos a mí me gustaría que nos aclararas un poco lo que es el deseo porque siempre estamos pensando cuando yo consiga esto yo para ser feliz tengo que hacer aquello necesito esto y muchas veces lo que pensamos que necesitamos pues no es lo que sería realmente para conseguir nuestra felicidad ¿cómo ves tú si nos puedes aclarar este deseo? Pues muchas gracias el deseo es algo natural en el ser humano es decir todos dentro de cada uno de nosotros hay un animal insaciable que siempre quiere más y el entorno siempre está alimentando a ese animal con alguna otra cosa más entonces el deseo es algo que es necesario en la vida por un lado es decir el deseo es lo que hace que la sociedad avance en el sentido de que queremos mejorar queremos prosperar pero siempre queremos pues un poco más de dinero un poco más de amor un poco más de reconocimiento un poco más de éxito con lo cual el deseo tiene un lado positivo porque es la ilusión por alcanzar algo que necesito que creo que quiero y genera una energía positiva pero al mismo tiempo el deseo es una enorme fuente de conflictos porque muchos de los grandes de las grandes frustraciones de la vida vienen por los deseos incumplidos y encima por pensar que mi vida es un caos porque no he hecho realidad mis deseos y si los consiguiese mi vida sería maravillosa con lo cual sufrimos por ese deseo incumplido entonces la pregunta a lo mejor que deberíamos hacernos es ¿tú tienes deseos o los deseos te tienen a ti? y por ahí va es decir de que ¿quién te ha inculcado esos deseos? ¿estás persiguiendo lo que la sociedad te ha dicho que deberías de perseguir? ¿o es algo que está realmente en tu naturaleza y en tu esencia eso que estás persiguiendo? porque el deseo puede ser un contrato que tú firmas contigo mismo para sentirte insatisfecha hasta que consiga ese deseo con lo cual ¿qué ocurre? que el deseo es un mecanismo que te roba el presente cuando eres incapaz de disfrutar del proceso del camino pensando que cuando llegue allí como has dicho por fin mi vida será maravillosa encontraré la paz y entonces pondrán a lo mejor aquí yace una persona que iba a ser feliz mañana porque nos pasamos la vida esperando a vivir entonces ¿qué ocurre? entonces si abandono mis deseos entonces no tendría ninguna frustración o a lo mejor serías un vegetal sin energía para nada entonces necesitamos el deseo porque es lo que nos ayuda a mejorar a lograr las cosas donde surge la motivación pero al mismo tiempo es una frustración ¿cuál es y dónde está el equilibrio? que tú reflexiones sobre si esos deseos que persiguen te están haciendo mejor persona sobre si tú serías la última persona en el planeta seguirías persiguiendo lo mismo si lo estás haciendo por demostrar algo a alguien o lo haces porque en ese deseo te está retando te está obligando a salir de tu zona de confort y te está ayudando a ser mejor y tiene un sentido y esa es la parte importantísima la parte del deseo que no persigas los deseos inculcados por el entorno por el marketing que es el arte de generar insatisfacción de generar más deseos porque el ser humano es ese animal insaciable siempre quiere algo más por eso lo importante cuál es que pongas tu lista de valores prioridades y que tus deseos estén en consonancia con quién eres para que en ese camino vayas aprendiendo mejorando y creciendo y que independientemente de si lo consigues o no en ese camino hayas crecido y seas mejor persona uno de los efectos del deseo es que provoca que nuestra mente a veces se enfoque en eso que no tenemos y entonces genera una sensación de carencia de que me falta algo y siempre que estamos deseando algo más hay una sensación de vacío y uno de los aprendizajes es aprender a dejar de necesitar eso que no tenemos pensando que es la solución y el algoritmo de la felicidad en muchos casos tiene que ver con qué con aprender a valorar lo que sí tenemos aprender a dar gracias porque si no el enfoque está siempre en eso que me falta y siempre hay un deseo más así que los deseos son importantes pero que sean tuyos que sean propios pero por encima de los deseos todos los días hay que aprender a valorar a dar gracias porque es lo que te genera una sensación mayor de abundancia y no de carencia que es lo que a veces genera el deseo Hola Tocayo siempre es un placer disfrutar de tus aprendizajes y una figura tuya que me encanta es decir que todos tenemos un ocupa dentro de nuestra cabeza y ese ocupa comentas que nos impide llevar una vida plena ¿nos podrías ampliar un poco este concepto? Pues yo creo que todos tenemos de alguna forma un ocupa en el cerebro es como que esa otra persona que vive dentro de nosotros siempre he pensado que en algún momento de la vida alguien se infiltró en mi cabeza y es esa voz que no deja nunca de hablar y el problema del ser humano de todos nosotros es que nos pasamos la vida pensando pero sin darnos cuenta que estamos pensando y en muchas ocasiones sentimos un montón de emociones muy intensas pero no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo sino tiene que ver con el nivel de inconsciencia de esa voz que nos está hablando que transforma todos los pensamientos en energía que nuestro cuerpo lo siente como si fuese la más absoluta realidad esa voz debería ser una voz entrañable como la de un abuelo un sabio una voz que nos calma que nos habla con cariño y con respeto pero a veces es una voz que nos fustiga nos compara y nos trata de forma cruel todos queremos llevarnos bien con los demás la gran pregunta es ¿qué tal te llevas contigo mismo? esa sería la gran relación que tenemos que curar y tenemos que aprender a darnos cuenta para frenar esa voz y comenzar a tratarnos con mucho más respeto esa voz debe ser una voz amable debemos de frenar la autocrítica que tanto nos destruye porque nadie le va a dar un premio por el fustigamiento ni mucho menos y a veces si otra persona nos hablase como nos hablamos a nosotros mismos estaríamos discutiendo ¿cuántas veces ocurre que tenemos los mismos pensamientos día tras día y nos lleva al mismo lugar emocional de siempre y terminamos preocupándonos por las mismas cosas ¿cuál es el mayor problema? el mayor problema a veces es que pensamos que eso solo me pasa a mí que esos dramas no emocionales a los demás no les pasa eso esos conflictos internos o esa voz que está seguro que a otros no les pasa pero podríamos hacer una prueba y hacer un pequeño experimento para ver si nos ocurre a todos o no así que os voy a pedir a todos que os pongáis un momento de pie porque a veces pasa que nos metemos en espirales negativas y llegamos a pensar si la gente supiese cómo me siento entonces echa un vistazo a las personas que están a tu alrededor ¿de acuerdo? para que veas la confianza que tienen que transmiten una energía impresionante una confianza espectacular ¿sí? porque es curioso los que habéis venido hoy aquí resulta que aquí nadie tiene ningún problema todos los que estáis aquí hoy tenéis el futuro resuelto aquí nadie tiene ninguna preocupación y ningún tipo de pensamientos negativos como se ve en las caras aquí todo el mundo está desbordado de pensamientos felices a todas horas y maravillosos ¿no? a nivel de pareja bueno aquí nadie reacciona de forma desproporcionada todo el mundo como un Buda se nota que tranquilidad y control bueno menos una persona ha habido una persona que le he visto que a lo mejor tiene algunas dudas sobre su futuro sobre su capacidad alguna preocupación sobre el trabajo hay algo que se le nota que algo hay por ahí ¿no? de ciertas dudas lo malo es que esa persona eres tú ¿cuántas veces tenemos un día de esos terribles que estamos fustigándonos que pasa todo lo peor que ahora te llega el email la noticia la llamada y el mundo parece que es un caos total y te sientes derruido y pensamos que eso solo me pasa a mí pero no es así porque estamos todos en el mismo club estamos todos en el mismo barco si hay alguien que no tenga ningún problema que siempre esté desbordado de pensamientos positivos maravillosos y felices que no tenga ninguna preocupación que su futuro todo está arreglado y sea maravilloso esa persona se puede sentar los demás nos quedamos de pie ¿alguien por ahí? nadie yo siempre digo sigo esperando que aparezca esa persona que se siente y nos dé la respuesta que todavía no la tengo así que ¿qué ocurre? esto es un pequeño ejercicio de vulnerabilidad y de honestidad que necesitamos hacer de mirarnos a la cara de hablar de verdad y decir sí, yo también tengo mis zaras yo también tengo mis momentos de sufrimiento yo también a veces tengo su culpa que me fustiga y entonces saber que nos ocurre a todos también alivia porque la comprensión alivia el corazón así que como estamos todos en el mismo club y nos pasan las mismas cosas a nivel emocional simplemente lo que te pido es que saludes a las personas que están a tu alrededor a cuatro o cinco y le digas bienvenido al club a mí también me pasa así que bienvenido al club y bienvenido al club le das la mano así que ya nos podemos sentar y y simplemente a veces estos actos de sinceridad de autenticidad de vulnerabilidad relajan la tensión y dejamos y dejamos de dramatizar por todo lo que me pasa porque ¿qué ocurre? que te sientes comprendido comprendida y la comprensión es el alivio tú tienes una culpa lo tengo yo lo tiene todo el mundo ¿cuál es entonces la forma de en parte de mejorar esa situación? pues en parte es empezar a vigilar mucho tu entorno la clave para empezar a mejorar la calidad de tus pensamientos que es elige muy bien lo que lees elige muy bien lo que escuchas si tú no haces nada y permaneces de forma pasiva ¿qué es lo que ocurre? que es el mundo el que te envía un montón de información y no es la que tú necesitas ni quieres y te enseña nada sino es un montón de información que a veces manipula la percepción de la realidad y las emociones y tienes que ser tú quien elige al igual que eliges la comida en función de la comida así te está tu nivel de vitalidad y la información es igual necesitas cuidar qué entra en tu cerebro poner filtros elegir bien las personas con las que hablas los libros que lees y cuando vas mejorando la relación con las personas conversaciones más interesantes cuando vas escuchando aprendiendo cuando vas a cursos conferencias libros y empiezas a alimentarte ¿qué ocurre? que de forma natural cada vez tienes un mayor nivel de pensamientos mucho más positivos y se reducen los pensamientos negativos si te abandonas ocurre al contrario yo en el momento que me abandono el Ocupa empieza a darme sus charlas espectaculares que digo callando que aquí mando yo es cuando tú tienes que hablarle a tu cerebro hablarle a tu mente cuando a veces trato con deportistas de élite ¿qué trabajas? ¿cómo frenar la voz de la Ocupa que es la voz de la duda ante el fracaso ante el penalti ante el pat del millón? entonces es cuando empiezas el fustigamiento eres tú quien tiene que hablar a la mente con firmeza para decir gracias por tu opinión pero no te necesito yo valgo más que todo eso y tomar el control pero sobre todo elige bien la información los libros las personas y en ese interior todo viene mejorando muchísimo más a veces llega un momento en la vida en el que de pronto despertamos y comenzamos a sentir que hay algo que está pasando y se nos está escapando a veces de pronto un día sufrimos cuando nos damos cuenta que hay una parte de nosotros que ha permanecido retenida que no ha salido que no nos hemos dado la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos nadie más de lo que podemos ser hacer o lograr y ha permanecido y retenido por absurdos y ridículos miedos sobre nuestra propia capacidad a veces de pronto despertamos y nos damos cuenta de que aquellos sueños aquellas ilusiones aquellas aspiraciones que un día tuvimos se van quedando atrás como parte del olvido simplemente dejamos de creer que es posible para nosotros o los dejamos guardados en ese cajón llamado algún día pero tiene que llegar al momento en el que tienes que decir basta tiene que haber otra cosa tiene que haber algo más quiero sentirme libre quiero sacarme esa preocupación esa ansiedad y los miedos y tú eres libre de tomar una decisión y cambiar de rumbo eres libre de caerte de poder levantarte eres libre de perseguir tu felicidad porque esta es tu vida y la vida va pasando mucho más rápido que lo que nos imaginamos todos tenemos una fecha de caducidad y no sabemos cuánto es pero a veces vivimos como inmortales pero llega ese momento en el que tienes que decir es hora de dejar de ver cómo las cosas pasan y voy a hacer que las cosas pasen y si tomas esa decisión habrá personas que te dirán pero dónde vas pon los pies en el suelo habrá personas que querrán protegerte para que no te hagas daño no te hagas ilusiones quién te crees que eres pero esta es tu vida y tu pasado no determina tu futuro a veces pensamos que es así pero obviamente que no el pasado es como la estela de los barcos simplemente indica de dónde vienen y no hay momento perfecto para tomar esa decisión el momento perfecto es cuando tú decides que el momento es ahora y este es tu momento si a veces es necesario coger la bandera de la dignidad para atravesar el mismísimo infierno con la cabeza alta pero de igual lo que ha ocurrido hasta ahora no importa tanto quién eres como quién puedes llegar a ser no importa dónde estás sino dónde vas no importa lo que has hecho sino lo que puedes hacer a partir de ahora y llegará un día dentro de un tiempo no sé si dos tres años cuando sea que conocerás a una persona a alguien muy especial una persona que es admirada por muchos porque saben lo que pasó saben lo que tuvo que atravesar y cómo se ha superado y esa persona tan admirada eres tú así que sé el héroe de tu propia historia porque el mundo los tuyos y tú mismo necesitas esa mejor versión de ti así que simplemente por si acaso por si acaso no vives para siempre a lo mejor es el momento de tomar una decisión por si acaso no vives para siempre a lo mejor cuando salgas de aquí tienes que hacer una llamada recomponer una relación pedir perdón decirte quiero dar un abrazo a lo mejor porque aquí hay un escritor que no escribe un cantante que no canta un viajero que no viaja y este es el momento de tomar esa decisión que cambia un destino porque a veces perdemos el tiempo esperando y el tiempo es la materia prima de la cual está hecha la vida cuando pierdes el tiempo se te escapa la vida y la vida sigue pasando pero la vida es ahora así que simplemente espero que algo de todo esto te sirva para dar y ser parte del cambio porque todo el mundo dice la sociedad tiene que cambiar y todo el mundo apunta para afuera así que yo lo que brindo es por esas personas que no intentan cambiar el mundo sino que intentan cambiarse a sí mismas porque así son un ejemplo para los demás una influencia positiva para el mundo y simplemente brindo con la ilusión con la esperanza y con el deseo de que tú seas una de esas personas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.